¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milio y vamos a divertirnos un rato con el DLC de Mario Marrabbits. He llegado al nivel 5 de este ascensor, por llamarlo así de alguna manera. Y... Nada, vamos a ver qué nos depara esto de aquí. Al final tenemos que sobrevivir. Nivel 5, mis Sparks y mis personajes también están a nivel 5. Tiene pinta de ser largo este sobrevive. Tiene pinta de ser largo. Vamos a intentar sobrevivir y a ver qué pasa. A ver qué pasa. Vamos a ajustar un poquito la cámara. Vamos a ver. Estrella desafortunada sobrevive. ¿Cuántos turnos? 5 turnos. No parece que tengamos que sobrevivir muchos turnos. Este era lodo. Este gran duyón es resistente a todo porque es jefazo. Y quemadura. Luego este... ¡Ay! Este es muy pesado. Este es muy pesado. Son muy pesados. Vale. ¿Hacia dónde puedo escapar? No puedo escapar mucho. Vale. Tengo que sobrevivir. Si me matan a 1 o 2, pues bueno. La cuestión es separarlos y intentar... Intentar, intentarlo, ¿no? Parecen pocos personajes. Así que nada. Están todos curados. Vamos allá. Vamos a ir con este... Con este equipito. Me voy a poner aquí. Vamos a activar a la gorrinadora para entretener. Así que en este punto bien. Ay, no le hizo nada. Qué pena. Vale. Esta la voy a mantener aquí. ¿Puedo atacar? No puedo atacar. ¿Me interesa atacar? Es que realmente creo que no me interesa atacar. Como tengo que sobrevivir... Me voy a quedar aquí. Y ya está. Y con esta me mantengo aquí. Yo creo que es lo más prudente. No creo que me ataquen mucho si se... Este no se acerca. Así que... Bueno, me ataca la gorrinadora. Saca uno neutral. Ataca la gorrinadora. Le entretienen. Este se va para allí atrás. Le protege a este. Este se acerca. Pero nada. Un turno fuera. Porque el grandullón se va a mover pero se queda con la gorrinadora. Y me la mata. Bueno. No le toco. Vamos a mover simplemente para activar la protección. Lo omito. Y... Un turno menos. Vamos a hacer lo oportuno de protección. Yo creo que aquí no me da ese neutral. Me voy a quedar donde estaba. A ver. Igual este le hace algo si me... Parece que sí, ¿no? Vamos a omitir. Parece que le afecta. Y... No hay que curar. No hay que hacer... A este no le afecta, claro. A este no le desplazo. No. Aparte no le toco. Así que nada. Un turno menos. Esta aquí. Ese nada. Apenas se mueven, entonces... Creo que voy bien. ¿Esto le hago daño a algo? Pero no creo que le desplace, ¿no? Voy a esperar a que se acerquen para desplazarlos hacia atrás. Sé que es un poco... Meh. Hacer esto. Pero bueno. Creo que me puede compensar. Voy a... A ver. Vamos a este. Movimiento. Apenas se mueve. Y si le ataco... Es que tengo miedo de que si le ataco se desplace. Solo tengo que sobrevivir. Vamos a ver qué pasa si le ataco. ¿Se acerca? Sí se acerca. Vale, pues... Nada. No tengo gorrinadora todavía. Voy a moverlo un poquito para atrás a este. No vamos a atacarle. Vamos a ser prudentes. Pasamos el turno. Pasamos el turno. Creo que es lo más... prudente. Este invoca otro. Nos da más o menos igual. Este se va acercando un poquito. Me ataca ese. Me destroza este un poquito. Se protege. Creo que estamos bien. Puedo activar esto. No creo que les desplace al grandullón. Se va a sentir atacado. No, porque es con armas. Ese fuera de los límites. Así que perfecto. Perfecto. Pues creo que vamos a seguir exactamente igual. No tengo protección, no tengo gorrinadora. Turno del rival. Este me va a atacar al rabbit. Eso sí que me gusta menos. Y creo que me va a quedar solo un turno. ¿Este cuánto se acerca? No se mueve, eh. Activo gorrinadora aquí. Se va afuera ese. Puedo hacer el atacarle, pero no me interesa. Voy a hacer que no me ataquen. Esto me interesa más, yo creo. Y me quedo otra vez aquí. Y qué pena. Pueden lo curar. Vamos a curar al rabbit. Y ya está. Vamos a siguiente turno y hemos vencido. Apenas perdemos vida. Creo que es estratégico. Y bueno. Me atacan a la gorrinadora, así que perfecto. ¿Es sobrevivir? Pues sobrevivamos. No hay nada más que hacer. Me atacan al rabbit. Me queda muy poquita vida. Me quitan muy poquita vida. No me queda. Creo que me he liado ahí. Perfecto. Ya está. Hemos ganado. Hemos ganado. Hay que llegar aluvión. No sé con cuál voy. Con el rabbit. ¿Cuál me ha salido más? Aquí. Mira esto. Mira esto que bien. Qué bonito. Accedemos por aquí. Ole, qué bonito. Oye, pues está bien, ¿eh? Bien. Buena cantidad cogida, yo creo, ¿eh? Me voy recuperando los puntos de salud. Subimos nivel 6. Tenemos más trozos de prisma. Nuevo hueco de spark. Así que nos viene genial. Subimos al nivel 6. ¿Vale? Nuevo hueco. Vamos a rellenar los huecos de estos. ¿Vale? Uy. Voy a mover este por aquí y el de protección creo que me interesa con este. Vale. No voy a subir nivel. Vamos a subir esto. Personalizamos. Vamos a subirle creo que voy a subirle lo de los acelerones. Acelerón extra. Y este no puedo así que nada. Este supone 2. Probabilidad de crítico me supone 1. Así que vamos con este. Vamos con la pitch. Subimos este. Y me quedan otros 2. Ya tengo el de acelerón. Daño de arma. Disminución de daño. barrera de equipo en vez de 4 turnos 3. Creo que sí. Que va a ser mejor. Y vamos a cambiar a rabbit. Bueno, este me da un poquito más igual porque no lo estoy usando. Me interesa un poquito menos. A no ser que esto cambie. y el rabbit Luigi activamos esto y absorción de salud un poquito menos me interesa. Vamos a darle yo creo que este. Es que este supone 2. Sí, venga. Vamos a darle daño a este y ya está. Vale. Nuevos huecos de spark. Nueva habilidad. Salva spawni. Vamos a ir por el izquierdo. Nivel 6. Nivel 6. Y a la derecha tenemos nivel 7 y conseguiríamos al Luigi. Pero a la izquierda que es lo que hemos dicho un prisma de oro y taraví que te vi dos sparks. Hemos dicho me interesa el del centro ese invocador me interesa. pero también el del oro y dije que iba a vivir por el lado izquierdo todo el rato luna maligna pues vamos a darle. Yo creo que va a ser lo suyo. Vamos con esto. Mejoramos los spark. Es que es solo nivel 3. Vamos a ir con esto y si lo veo muy difícil ya me tocará. Ya me tocará. Minuto 11 más o menos de vídeo. Vamos allá. Vamos allá chicos. derrota a los mago macocos. ¿Dónde están los macocos? 1, 2, 3 que son muy pesados que son de los que invocan. Ah mira aquí tengo otro. Ah son unos cuantos eh. Vale vamos a ir en manada por así decirlo. Vamos a ir primero hacia este lado para no olvidarme de estos y luego vamos hacia allí. Vale así que vamos con estos mismos tenemos aquí uno vamos a darle a la invocadora coordinadora invocadora ahí perfecto como que va un poco más lento se va fuera vale perfecto a ver me gustaría con pitch tampoco que pena eh tengo dos acelerones con este uno y dos no le mato por el canto de un culo con este puedo atacar a ver le puedo atacar con este todavía no le voy a atacar vamos con pitch uno dos estos estos aquí eran débiles al lodo pues mira perfecto a ver con este le mato y al otro no le toco así que me voy a quedar tal que aquí le mato y el otro cuando venga ya estará con rabbit luigi aún me queda un salto puedo hacer que salte ay que rabia por el el canto de un duro y si me acerco aquí ataco algo no ataco a nada tampoco me interesa mucho y con esta tampoco puedo atacar a nada interesante pues nada me voy a quedar aquí y la ataco con esta y ya está no he dicho pues nada vamos a cambiar el turno a la agorrinadora invocan a otro me va a atacar al rabbit lo intenta pero no llega ese no se mueve que perro no me gusta que no intente ay me golpea a los otros protección no se mueve que pena a ver con la rabbit me puedo meter aquí a ver con la rabbit me acerco me acerco lo suficiente como para no esto es lo que no quería tío esto es lo que no quería lo que no buscaba porque con esta no le mato aunque use esto a ver atrae a los enemigos vale ahí compiche nada es muy mal jugado esto más que nada he perdido tiempo más que otra cosa he perdido tiempo aquí no llega nada aquí he perdido un poquito de tiempo con este si me acerco puedo golpear a estos ese está protegido vamos a darle a esto me protejo aquí un poquito voy farmeando ahí un poquito de daño y con esta no puedo hacer nada así que nada pasamos el turno pero porque me golpeas tío tío y me golpean todos cago en la mar muy mal jugado por mi parte me golpean todos se han agrupado todos también protección me interesa llegar con con rabbit peach creo con este no llego a golpear nada a no ser que me ponga aquí no llego a golpearles de ninguna manera no no alcanzo creo que me interesa con rabbit peach saltar así que me voy a poner aquí pues mira no lo he hecho mal ya sé que lo había hecho peor algo bien hemos hecho algo bien hemos hecho no sé si aquí me pueden llegar a golpear ahí no voy a curar porque no no llego y con este me voy a proteger aquí y ya está ya estaría vamos a pasar el turno es importante ir en grupo yo creo se me se me se me agrupan ahí intentando la carne a este me invocan uno nuevo lo que hacen es molestar estos nuevos no vais a tirar un edificio pesados y este que no se piensa mover que pesados chaval a ver esta esta puede llegar un poquito más peach hasta aquí peach vamos a ir moviendo el brush hacia el otro lado y le muevo a ver pesado aquí no llego si le protejo aquí 0% que pena sigue siendo 0% a ver tengo que mover a rabid para hacerle salto de equipo a peach no 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 la estoy cagando no si le he cagado un poquito no es mentira que no la he cagado le golpeo le golpeo le golpeo a todos no tengo bueno pero tengo la protección tengo la protección vamos a activarla y aunque sea les golpeo a todos un poquito voy formando ahí daño y con este podría saltar podría saltar ir a la tubería voy a la tubería y a ver ay no llego no me lo puedo creer les voy farmeando aquí un poco de de daño me protejo ahí estoy vendido si se mueven y yo creo que ya con esta me voy a quedar aquí y listo con este tampoco alcanzo nada y con este tampoco llego vale te demostro un al rival todo con peach 0% desde ahí no puedes llegar hombre esto al fin se mueve este se va por ahí no me 0 y ahora vienen los eléctricos que estos sí que me hacen daño 140 y tantos 140 más esos 12 vale vale esta puedo hacer la curazione les curo a ver peach llegas a la tubería llegas a la tubería perfecto chica perfecto chica perfecto con esta puedo atacar así de frente no les doy a todos entonces me interesa esto vale vamos a activar esto ataque de lodo a sexto se hago mucho dañito pero todavía no vamos a mover a rabbit peach vamos a ir a por aquellos de allá porque estoy pensando que tengo hay solo un acelerón a este que rabia que rabia a ver con peach me quedo aquí puedo hacer acelerón también con esta que tiene dos acelerón doble que es lo que quería y puedo hacer acelerón doble y esta es de los que me interesa matar no la otra que me interesa matar está ahí arriba mato a este pero vamos a protegernos aquí un poquito a ver y este golpeo 0% que rabia chaval hay algún punto en el que le pueda dar a ese barril si hay la coordinadora aquí me interesa poco vamos a hacer esto creo desde aquí mejor desde aquí yo creo un poquito menos vendida luego es que esta puedo activar esto pero me va a valer de poco vamos a activarlo se pueden caer y no puedo no puedo atacar porque ha utilizado la curación que poco inteligente por mi parte pues nada de este pues voy a activar la coordinadora para llamar la atención no me lo puedo creer 0% perfecto perfecto 100 y pico y que pena no tener el ataque de la otra vale pues ya estaría este se mueve me hace un poquito de daño 228 ojito este también va a ser un poco jodienda que me hace crítico aún encima 176 y este ya estaría se cura un poquito aparece esto nos da igual nos da igual porque ya está muerto ¿dónde vas gorrinadora? ay la madre que te parió y ya está vamos para allá ay moneditas pues voy a por la tubería uh cuánta monedita aquí voy a subir aquí que hay muchas he visto estas de aquí estas de aquí no llego ¿verdad? a este salto de aquí bueno pues algo es algo 509 prisma dorado 2 de habilidad vale bien 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 me gusta la combinación de rabbits que me han puesto al inicio eso quieras que no prisma doradito y lo vamos a ir dejando por aquí chavales espero que el vídeo os haya gustado que os haya divertido que os haya entretenido que os haya servido estamos en el nivel 7 vale voy a ver un momento que niveles son los siguientes de la luna mira me sigue poniendo nivel 7 y ahora el de la derecha que antes me ponía nivel 8 me pone nivel 6 va un poquito así así y en el de la izquierda voy a poder conseguir dos sparks una carta de esta de potencia de potenciar tal y estamos nivel 7 así que espero que el vídeo os haya gustado que os haya servido que os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y a más a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis